Viajar a la Costa del Sol es sinónimo de disfrutar y pasárselo en grande. Son muchas las alternativas que encontrarás en la provincia de Málaga, empezando por el famoso Caminito del Rey. Las pasarelas que recorren este espectacular desfiladero están formadas por 15.000 tablas de madera que discurren a lo largo de más de 3 kilómetros pegadas a la roca. Un escenario de vértigo que no deja indiferente a nadie. En su lado más cosmopolita, una gran idea para divertirse recorriendo la ciudad de Málaga es hacerlo en Segway. Podrás moverte de forma rápida y cómoda, y lo mejor de todo es que su casco urbano está perfectamente preparado para ello. Si viajas con amigos, en familia o en pareja, Biopark o en Girola es el plan perfecto para pasar el día rodeado de animales. La conservación de la naturaleza, la educación y la sostenibilidad son los tres grandes pilares que garantizan el bienestar de los animales en este espacio. Y qué mejor forma de seguir disfrutando del mundo animal que rodeado de toros bravos y caballos andaluces. En plena reserva de la biosfera del Parque Natural Sierra de las Nieves, y a apenas 5 minutos de ronda, se encuentra Reserva Tauro. Un parque en el que podrás conocer en primera persona la cría en semilibertad de estos animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!